¿Qué pasa con los ciudadanos pacíficos y productivos? Los ciudadanos pacíficos y productivos estamos viviendo un régimen cercano al totalitarismo y prácticamente una dictadura sanitaria. No gobiernan personajes bipolares, ineptos y políticos muy deficientes. Esto en plena pandemia COVID-19 y un país hace rato sin estado de derecho. La región metropolitana retrocede a fase 2 y el panorama económico se pondrá negro. Acá por culpa de unos inadaptados y anarquistas, los llamados por delgados niños soñadores, acompañados de un gobierno cobarde e inepto, pagarán el costo a los ciudadanos productivos. Los que usan mascarilla, alcohol gel, cumplen las normas sanitarias y por supuesto la ley. Los que deben y necesitan trabajar con normalidad. Veamos las prioridades. ¿Había que votar a un plebiscito inventado por los políticos? Claro que sí. ¿Se podía celebrar el 18 de septiembre? Claro que no. Y ahora, como si no fuera suficiente, destruirán Navidad y Año Nuevo. Un momento de encuentro familiar donde máximo podrán asistir 10 personas. Y una vez más, pagarán los niños, quienes han tenido un año tremendo, no han podido ni siquiera ir a clases normalmente. Y por supuesto, el comercio. También, hace muy poco, se pudieron hacer primarias. Y ahí el COVID no existía. Lógicamente, cuando los niños soñadores y yorkos protestan sin cumplir ninguna norma sanitaria, tampoco existe el coronavirus. Pero si usted es emprendedor o comerciante y necesita funcionar los fines de semana, está al margen de la ley y le caerá todo el monopolio de la fuerza. Entonces, ahí los tribunales se van a funcionar. Parabógicamente, si quemas y saqueas en Santiago Centro y te meten preso, eres ahora un preso político. Y saldrán todos los organismos de derechos humanos a defenderte. Pero si se te ocurre abrir tu negocio un fin de semana, eres un peligro para la sociedad. A semejante estupidez hemos llegado. Con este retroceso a fase 2, los comercios no podrán abrir los fines de semana. Ellos esperaban Navidad y Año Nuevo para revertir en algo este desastroso año. Y así será muy difícil mantener funcionando estos negocios. Muchos van a cerrar. Y el desempleo se va a disparar. Ya estamos cerca de 3 millones de cesantes. Y si no produzco, no trabajo, no vendo, es imposible mantener los actuales de empleo. Y resulta muy poco probable que puedan pagar arriendos, créditos, imposiciones, sueldos, patentes, entre otros. Para terminar, siempre es a doble moral de qué se puede o no se puede hacer. Restringir al máximo las libertades individuales y el permanente encierro solo tendrá un resultado. Pobreza. Y no sé qué pretende el gobierno. Nos seguiremos endeudando. ¿Qué pasará con todos los cesantes? Todas las empresas quebradas. Viviremos de bono. Varios chilenos perderán su casa por el no pago de hipotecarios. Pero al parecer no les importa. Para terminar, paradójicamente, en Chile solo algunos cumplen la ley y otros no. Ya vimos al presidente el fin de semana pasado tomándose fotos en la playa, sin mascarilla y sin mantener distancia social. El mismo presidente que amplió el estado de catástrofe hasta el 21 de marzo y nos condenó nuevamente al encierro. Soy José Francisco Cuevas para FNM. Gracias. 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 Gracias.